PRO EVOLUTION GAMING DROKER CONTRA RED DRAGON RD CON LAURA DROKER CON SU AKUBA QUE SIEMPRE LO HA CARACTERIZADO VEMOS AHI QUE AMBOS JUGADORES ESTÁN JUGANDO A LA ANTIGUA AMBOS CON SU V SKILL Y V TRIGGER 1 JUGANDO A LA CLÁSICA NO QUIEREN USAR LOS NUEVOS AHI ESTÁN ELLOS DÁNDOLO TODO BIEN RAPIDITO EMPIEZA AHI YA SE SINCRONIZA POR FIN AHI VEMOS ESA PATADA MEDIANA QUE LE DA TAN BUENOS RESULTADOS A FUMA YA QUE FORZA AL OPONENTE A PARARTE SI TE LO PEGAN AUNQUE ESTES AGACHADO TE FORZAS A PARARTE AHI LO TIEN EN LA EQUINA ESTÁN MINIENDO AHI SEÑORES CON UN JUEGO EN FUX INCREÍBLEMENTE CALMADO HAGALLE UN CLIP A ESO Y ME GUSTA ESE NIVEL ASI CUANDO LOS JUGADORES SE ENCUENTRAN TAN DETERMINADOS ASI COMO QUIEN DICE YO SOY AKUMA TU NO VAS A CRUZAR PARA ACA PERA ADIVINA QUE AHORA LE DICE AJA VAMOS A VERSE VERLA CUIDADO CON LA BARRA DE STONE CUIDADO QUE TU PUEDES SER UN STONE SEÑORES Y LE DICE AJA ENTONCES TU ME VAS A TIRAR A TU SOBOR DE A MI YO TE JUGO A LA VETE DRAGON COMO SI EFERON A LA VALORA AH ME GUSTO ESE DRAGON LAVAO AHI LO LAVO COMO UN VERDUGO GENTE ESE DRAGON INCREÍBLE INCREÍBLE MI GENTE DETUVO LA OFENSIVA AHI MISMO SE ACABÓ EL RELAJO VAMOS A VER AHI FALLA LA TARCIS PERO NO HAY UN CASTIGO LISTO POR PARTE DE DRAGON RECUERDEN SEÑORES QUE HAY QUE TENER LIMITOS SOS CASTIGOS INMEDIATAMENTE EL OPONENTE FALLA Y HAY QUE CASTIGARLO DURO COMO AHI FALLO LABRA CON ESE OVERHEAD Y ES CASTIGADA Y PUESTA EN LA ESQUINA LE PEGA TREMENDO THROW BRINCA AHI CON EL VORTEX Y LE DA MEDIANA ADUCE EN EL FUEGO LE ESTÁ PEGANDO PUÑO FUEGO PUÑO MEDIANO PUÑO CHIQUITO TAXU Y DRAGON SEÑORES PARA TERMINAR ESE ROUND DROKER MUY 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 DETERMINADO DROKER ME GUSTO LA MANERA EN LA QUE SE ESTABA QUEDANDO PARADO COMO QUIEN DICE YO SOY UN CONSUL Y NO TE VOY A DAVISA TU DE AHI NO VA A PASAR MANITO DROKER DE UNA VEZ LE PONEN UNO A LAS CASAS CON ASKUMA VAMOS A VER QUE DICE REDDRAGON RD SI SE QUEDA CON LAORA EFECTIVAMENTE SE QUEDA CON LAORA Y DECIDE IR AL PLAYTO DE UNA VEZ VAMOS A VER AQUI AHI ESTÁ LOS PROYECTILE LE TIRÓ DOS ADUKENS NORMALES Y UNO DE FUEGO SEÑORES LE HA TIRADO YA COMO SEIS ADUKENS CONSECUTIVO SI EFECTIVAMENTE SABE LO QUE QUERIA QUE BRINCARA DICIENDOLE ADUKENS Y SI SALTA CHURYUKEN SABIAS PALABRAS DE CROSSOVER AHI AVANZO CON CHIQUITA UF Y ESTÁ TENIENDO UN RANGO MUY IMPORTANTE AQUI DROKER CON ESA PATADA MEDIANA AGACHAO ME ESTÁ GUSTANDO LA MANERA EN LA QUE LE ESTÁ CORTANDO TODOS LOS GOLPES AHI AL DRAGON CON ESA PATADA MEDIANA UY POR FIN CONÉCTALO VERGE VAMOS A VER EL MIXO AHI LO TIENE CUIDADO CON LA BARRA DE STONE CUIDADITO CUIDADITO UY ESO DE UN STONE VAMOS A VER SI TIENE EL COMBO LISTO VAMOS A VER SI TIENE EL COMBO LISTO SI TIENE NO PARECE QUE AHI OPTO POR NO USAR SU BARRA NO PENSO QUE YA NO PODÍA HACER MÁS DAÑO AHI SALTA DROKER CON AKUMA CUIDADITO UY CAE VACIO CON PATADA CHIQUITA PERO NO PUDO CONFIRMAR EL FUÑO CHIQUITO Y CREO QUE ESO PUEDE SER NO TODAVÍA ESTÁ VIVO TODAVÍA ESTÁ VIVO VAMOS A VER UF EXCELENTE BLOCA INTENTÓ USAR EL COMMAND THROW AHI EN BRILLO DESPUÉ DEL COLAZO Y NO SEÑORES FUE INTERCEPTADO POR ESA PATADA MEDIANA ESTÁ EN MATH POINT DROKER Y VIERRE AHI DE NOVO LA PATADA MEDIANA AGENTE CASI SIEMPLE LE DA COUNTER CON ESO NO LO QUIERES A QUE SE LE PEGUE VEMOS LA RODILLITA DE LAORA LE PEGA MEDIANA ADUKEN EN FUEGO EL TRONGO EN LA ESQUINA MEDIANO AHI CUBIERTO ADUKEN DE FUEGO LE PEGA PATADA FUERTE VAMOS A VER AHI VEMOS LOS ADUKEN ESTÁ VIENDO A VER SI SALTA LO QUIERES PROVOCAR PARA QUE SALTE PARA PEGAR DEVANTIA AÉREO PERO NO INTENTÓ AHI TIRAR EL PILÓN CLARO NO QUIERES PILÓN LAORA DICE QUE NO VA A COCINAR QUE MEJOR PIDAN ALGO AHI VEMOS DOCUMENTRO CONSECUTIVO AHUEN SE MIXON NO SE PARÓ AHI METIENDO DROKER AHI ESTÁ DROKER DROKER DUCANDO LA FORMA DE CERRAR ESTO TIENES QUE TENER CUIDADO PORQUE REDDRAGON TIENE LAS HERRAMIENTAS VAMOS A VER EL COMBO QUE TIENE AQUI SEÑORES CREO QUE SO PUEDE SER TODO Y NO TODAVÍA ESTÁ VIVO SEÑORES COULMA Y EXCELENTE OPCIÓN POR PARTE DE DROKER QUE SALTA CHANFLIADO PARA TRÁS COMO DECIMOS AQUI POPULARMENTE CON GOLPE CHIQUITO ESO ES UN OVERHEAD GENTE AHI INCREÍBLE AHI COMO DROKER CERRA ESA MANO GANANDO